Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal y en esta ocasión les quiero compartir la segunda parte de nuestro especial de los 100 primeros videos así que muy atentos, muy pendientes de lo que les quiero dar porque es un pequeño resumen de lo que pueden encontrar en nuestro canal recuerden que hay monedas y billetes de todos los lugares del mundo y también de todas las edades, de todas las épocas así que bienvenidos, espero lo disfruten, recuerden dejar sus comentarios, darle like y suscribirse bueno amigos y en nuestro 51º video de esta tanda encontramos este precioso billete, sello dorado, muy impresionante también esta moneda o esta medalla de 1560 realmente lindísima y también encontramos este precioso billete de los Estados Unidos, un billete gigante con una historia muy interesante también presentamos 100 monedas de plata de diversos países y diversas épocas también presentamos esta preciosa colección de nuestros billetes colombianos, también muy interesante y también presentamos esta moneda que es un precioso doblón, una moneda muy pero muy hermosa que por cierto la entregamos en nuestra última tanda de premios es una moneda realmente muy valiosa para nosotros y también tiene una historia muy interesante para que la visiten bueno amigos aquí les presento esta preciosa moneda de Brasil, nuestra primera moneda de este país luego les presentamos esta preciosa moneda con una historia bien interesante y aquí hicimos un especial de Halloween juntamente con mis hijos y con unos amiguitos, con mi sobrino presentando un poco de cómo se vive Halloween acá en nuestra ciudad luego hicimos un especial de unas monedas sobre Sudamérica, sobre todo monedas de Sudamérica y presentamos esta preciosa moneda gigante que por cierto fue la primera moneda gigante de nuestro canal y les cuento que fue una moneda bien interesante que causó mucho impacto y que pues fue muy aceptada entre nuestros seguidores para que pasen y visiten también el video de esta moneda tan pero tan interesante bueno amigos en nuestro sexagésimo segundo video encontramos este precioso billete con error también presentamos esta moneda de 1821 de los Estados Unidos una moneda increíble, una de las preferidas de nuestra colección luego presentamos estos billetes de Sudamérica ahí encuentran todos los billetes de Sudamérica, una colección bien interesante y presentamos esta medalla gigante de 1823 de nuestra amada Colombia y por último en esta tanda hicimos algo muy interesante que fue ir a cazar monedas en el mercado de las pulgas de Bogotá y les cuento que nos fue muy bien porque encontramos unas monedas a muy buen costo y además unas monedas realmente muy antiguas ahí en el video van a ver lo que encontramos y también en videos más adelante subimos y presentamos lo que encontramos ya les voy a dar la referencia de lo que encontramos en esa ocasión y les invito visiten esta tanda sobre todo la tanda o sobre todo el video más bien del video de cazando monedas porque es un video muy interesante que muestra como pues conseguimos gran parte de nuestra colección así que amigos visiten esta tanda y ya les sigo presentando nuestros videos bueno amigos y continuamos en este especial en la segunda parte de nuestros primeros 100 videos y en esta ocasión presentamos esta preciosa colección de los primeros 4 presidentes de los Estados Unidos y luego pasamos a presentar esta colección de 55 monedas de los Estados Unidos de Norteamérica una colección muy pero muy bonita, muy interesante luego presentamos el Condor Andino que hace parte de la colección del Perú también con una información muy interesante les invito a que miren estos videos y por último en esta tanda presentamos esta medalla conmemorativa de 1781 también una medalla con una historia bien interesante que hablaba sobre un militar y pues decidieron hacer esta medalla para conmemorar su acción en batalla bueno amigos y en esta ocasión hicimos nuestro gran sorteo navideño y presentamos estos 3 preciosos billetes gigantes y también dimos las pautas y las reglas para que participaran en el sorteo y luego presentamos esta moneda que por cierto fue una de las que conseguimos en nuestra cacería pasen y miren la historia tan espectacular luego presentamos la pava aliblanca también muy interesante la historia que nos da una reflexión aquí cuidemos nuestro medio ambiente y presentamos este poderoso billete que por cierto dicen que es el más grande del mundo pasen y mirenlo, visiten este video porque realmente es muy interesante su información y presentamos también esta exclusiva moneda de México de 1947 de plata una moneda de 5 pesos muy hermosa entonces pasen y visiten esta tanda que como les venía comentando es una tanda muy cargada de información para que también pues sepamos un poco de la historia de nuestros billetes y de nuestras monedas bueno amigos y en esta ocasión presentamos este billete que por cierto es un billete gigante de un dólar muy antiguo que está en perfecto estado luego pasamos a presentar estas monedas arcoiris realmente muy valiosas muy difíciles de conseguir pero gracias a Dios ya hacen parte de nuestra colección también presentamos este billete sello dorado también un billete muy antiguo también está en perfectas condiciones un billete realmente muy hermoso y luego pasamos a presentar los premios de las personas que habían participado en él ahí pueden pues ver porque más adelante vamos a hacer también otro sorteo así que muy atentos y por último presentamos en esta tanda esta preciosa medalla o souvenir de los Estados Unidos sobre esta medalla hablamos mucho y comentábamos sobre el personaje que vemos ahí sobre el niño que está pues en sus hombros o en su espalda y comentamos y hablábamos que es una moneda una medalla con una historia realmente interesante así que pasen y visiten esta tanda recuerden comentar recuerden también darle like y suscribirse amigos continuamos presentando esta moneda de Malta una moneda muy espectacular ya que aparte que es una moneda una medalla conmemorativa presentamos este precioso billete bastante antiguo de 2 dólares un billete que me parece una obra de arte por sus detalles y por todo lo demás y luego presentamos este billete muy antiguo de 10 pounds del Banco de Inglaterra un billete realmente fantástico una historia muy interesante y también presentamos esta medalla conmemorativa al Capitolio de los Estados Unidos y luego hicimos la entrega de los premios lo hicimos en vivo juntamente ahí con mi hermano y les cuento que pues ahí salieron los ganadores que por cierto saludo y les cuento que como les venía comentando ya entre muy poco tiempo vamos a tener cosas nuevas en nuestro canal vamos a hacer nuevos sorteos para que estén muy atentos y vamos a incluir cosas muy interesantes que yo sé que les va a gustar muchísimo así que muy atentos a nuestro canal porque se vienen cosas realmente muy pero muy espectaculares en esta tanda comenzamos con este precioso billete realmente muy antiguo de Cuba pasen y miren un poco la historia sobre Cuba y presentamos estas monedas que son conmemorativas al año o al siglo 2000 una colección realmente hermosa y muy valiosa luego hicimos 10 datos curiosos sobre el dólar que este video me encantó personalmente porque aprendí cosas que no sabía y yo sé que ustedes también van a aprender si lo visitan y presentamos el jaguar de esta colección tan espectacular espectacular la sexta moneda también con una historia bien pero bien interesante y también hicimos un especial en vivo sobre las monedas de oro que tenemos en nuestra colección también pasen y visiten y miren este canal este video comenten porque presentamos realmente monedas muy pero muy valiosas muy hermosas como les venía diciendo de oro que más adelante una a una la presentaré en nuestro canal pues hablando de ella en particular bueno y en este video hablamos sobre el abecedario y los billetes de dólar que esto también es muy interesante si quieren conocer sobre el tema pasen y visiten este video hablamos sobre esta preciosa moneda bimetal una moneda realmente fantástica conmemorativa les cuento que es una moneda que está hecha entre plata y oro y luego presentamos este billete de Singapur un billete realmente muy lindo porque trae unos colores muy llamativos y también presentamos esta preciosa moneda con una historia realmente muy relevante para que la visiten y luego presentamos también esta otra moneda de la libertad de una moneda muy pero muy hermosa de 1796 les cuento que esta moneda es muy conocida como la moneda pelo suelto son monedas muy difíciles de conseguir así que si ustedes tienen alguna de estas monedas en su colección les cuento que tienen una pieza muy valiosa porque es una moneda realmente muy hermosa y muy asediada amigos si les puedo comentar que en esta ocasión hicimos nuestro primer unboxing les cuento que fue muy interesante este video porque nos llegó algo a Estados Unidos y para que sepan que es pues visiten este video y sabrán lo que nos llegó una colección muy hermosa y luego presentamos esta medalla de Urraca muy pero muy bonita es un souvenir para que también la visiten y conozcan sobre la historia de esta moneda luego presentamos esta preciosa colección de monedas de Brasil Bimetal es una colección también muy interesante que por cierto se nos complica un poco completarla pero ahí la pudimos compartir y luego presentamos este precioso billete de Yugoslavia con una historia bien interesante porque hoy en día Yugoslavia no existe así que atentos a eso y luego presentamos esta enorme medalla por último el video número 100 fue sobre esta preciosa medalla de John F. Kennedy con les cuento que es una medalla muy pesada totalmente en bronca pues visiten este video para que sepan un poco sobre esta medalla bueno amigos esto es todo por hoy espero les haya gustado este especial la idea cual era que ustedes supieran y se informaran un poco sobre lo que tenemos en él brevemente pues para que vayan y visiten cada video según sus preferencias y según sus gustos entonces espero les haya gustado este especial recuerden comentar suscribirse en darle like siempre estaré muy atento a responder cada uno de sus comentarios de sus preguntas de sus inquietudes les quiero agradecer a todos porque estos 100 videos los logramos gracias a ustedes porque pues ustedes nos motivan a estar compartiendo todo tipo de contenido así que amigos de contenido así que amigos muchas pero muchas bendiciones muchos saludos y estaremos en contacto hasta la próxima y un fuerte abrazo a todos